No es un demonio malo ni mucho menos, es un aficionado alemán que aparece de repente en las carreteras con su habitual atuendo de satanás. Se le conoce como Didi y apareció por primera vez en la edición de 1993. Desde entonces suele verse en la ruta apoyando a los ciclistas en esos duros ascensos. Es tal la dificultad del tour que los ciclistas deben atravesar el infierno y sufrir, o mejor dicho, purgar sus pecados durante tres semanas, además de rezar para que la suerte esté de su lado porque nadie está exento de caídas, pinchazos, algún aficionado despistado u otro infortunio. ¿Has visto este personaje de cachos y cola en el tour? Si bien este es uno simpático, hay corredores que literalmente llegan a ver el diablo. La verdad es que hay ciclistas con muy mala suerte. ¿Tú recuerdas alguno?